Vamos por la alineación del Madrid, la que a Nacho le gustaría para la temporada que viene, ¿vale? Nacho, pero adelante, vamos. Comenzamos con el Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, oyendo a Javi y a Pipi, uno se pone a pensar y dice, ¿a quién pongo? Porque yo había pensado en poner a Iker Casillas, claro, si está a su mejor nivel. Pero, digamos que, pon a quien a ti te gustaría. Vale. ¿Vale? ¿A quién te gustaría a ti? Me gustaría Iker Casillas siempre que esté a su mejor nivel. Vale. Si va a estar como en el Mundial o como en la final de la Champions, pues casi mejor que no. Venga, seguimos adelante. Mójate que no hay lluvia. Vamos allá. Que si no ya sabes qué pasa. Quiero a Casillas, pero jugando bien. Si juega mal no lo quiero. Hablamos de que el equipo jugará bien o lo juega mal. Carvajal, a la derecha. Se salió la temporada pasada. Canterano, lo hizo genial, no lo pudo hacer mejor. Venga. Continúa. Pepe, sigo confiando en él. Varane viene pisando fuerte, pero poquito a poquito, que vaya jugando partidos y que luego sustituya a Pepe más adelante. Sergio Ramos, imperial, ese gol en el 93. De aquí no te mueve nadie. A la izquierda, Marcelito, con ese pelo, a lo pelo hecho, claro que sí. Ahí está. Es más ordenado tácticamente contrao, lo sabemos. Pero esa magia que pone Marcelo, ese sombrerito que se marca de vez en cuando un lateral. Y dos puedes colocar a contrao. Eso merece la pena. Se podría poner a contrao también, ¿eh? Se van a tener que pelear el puesto. Continuamos. Mira, a mí Xavi Alonso me gusta mucho. Me encantó que renovara, pero no le vi... Es el de este año o el del que viene. Es el del año que viene. Con lo cual, a Xavi, de momento le voy a dejar en barbecho hasta que se recupere bien. Y voy a poner a Toni Kroos para que se vaya adaptando. Lo cual no significa que no me guste Xavi, pero vamos a poner a Kroos. Modric. Un poquito por aquí. Qué futbolista, de verdad. Me encanta. Y Di María, para mí es innegociable. Me da igual lo que haya dicho. Este chaval es el que mejor ha estado la temporada pasada. Si se quiere ir, no se vaya. Importantísimo en todo. Hombre, si se quiere ir, habrá que dejarle que se marche. 200 millones la cláusula. O que lo paguen, claro. Pero a mí, este chaval, me parece que no ha podido jugar mejor el año pasado. Si se quiere ir, que se vaya. Que se quede. Es un presidente un poquito flujo. Pero bueno. Por mí que se quede. La pongo que del bancar a flujo. Cristiano, intocable por la izquierda. Entrando a pierna cambiada. Y Gareth. El Espresso de Cardiff, claro que sí. Entrando por la derecha. Karim. Tiene una calidad excelsa. Es muy buen futbolista. Pero, como soy exigente, y la gente del Real Madrid dice que es exigente, quiero más. Quiero más. Y a mí ahora mismo me apetece ver a Radamel con el 9 a la espalda, cazando balones de cabeza, tirándose como un tigre a por todo, en cualquier situación. No ganas nada. Al madridista le gusta poner a Falcao. De momento la décima, petón. Y con esto, la undécima. Estamos hablando del que viene. Estás haciendo el 11 más desequilibrado del mundo. ¿Por qué? Ahí cambiamos tú. Vamos a ver. Juegas con Kroos, al que hay que habituar a jugar en esa posición, que potencialmente lo es. Sin medio centro. Pero hay que ponerlo ahí. Con dos ofensivos, como Modric y De María, con gente que no vuelve, como Cristiano Gareth. Y el amigo Falcao a esperar los pases de dos tíos que no centran. O sea, que es maravilloso. Se pega en el vestuario, ¿eh? A las dos semanas. Yo a Radamel le he visto elaborarse goles. A Radamel incluso le he visto elaborarse goles. Y cazar corners de chilena, que sí que centran. ¿Sí? ¿De acuerdo con los...? ¿De acuerdo con los...?